No, Dani no, por favor, quídate, por favor, Dani por favor, ya, no, tranquilo, tranquilo. No, no, cállate, cállate, cállate. Las cifras son alarmantes. Existen datos que dan cuenta que durante el primer semestre de esta gestión, 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio y 37 niños murieron por manos de sus familias. Los mayores casos están registrados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En Santa Cruz hemos tenido 16 feminicidios, en Cochabamba 12, en La Paz 11, en Oruro 7, en Chukisaca 4, en Tarija 4, en Potosí 4, en Beni 2 y en Pando 1, que en gestiones anteriores, recordarán ustedes, no existía prácticamente ni un caso de feminicidio. Más de 12.000 casos fueron denunciados ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar en todo el país. Son el departamento que tiene mayor índice de violencia, podemos decir que Santa Cruz con 3.471 casos, luego La Paz con 2.750 y Cochabamba con 2.453. Es preocupante sin duda, pero estos son los casos y denuncias que llegan al Ministerio Público en cada una de nuestras fiscalías departamentales. Cerca de 438 menores fueron víctimas de violación. La mayoría de estos autores se encuentran aprehendidos y encarcelados. También hemos hecho una desagregación por hechos de violación, violación a niño, niña, adolescente, datos estadísticos de trata de personas registrados también en la gestión. 2018, en el tema de violación, por ejemplo, tenemos 726 casos de violación en el semestre, en todo el país. Tenemos hechos de violación a infante, niña, niño, adolescente, 438 casos en el país, en lo que va del semestre. Asimismo se tienen aperturados hasta el 30 de junio 26 denuncias por el delito de acoso y violencia política en todo el país que actualmente el Ministerio Público investiga. Lamentablemente sí, lamentablemente hay mayor cantidad de denuncias que hemos recibido en el Ministerio Público. Hay una cantidad que en este semestre ha superado lo que fue gestiones anteriores también en el primer semestre.